Un saludo a todos. Esta vez quiero platicar con ustedes unos minutos sobre el tema de la antipolítica. Tenemos muchos que están criticando a todos los que estamos indignados, todos los que estamos hartos, todos los que estamos totalmente enojados con la clase política que tenemos de ser antipolítica. Pero creo que es importante reconocer qué es la verdadera antipolítica. Es ser político el hecho de que vamos a pronunciarnos sobre algo que nos disgusta como ciudadanos. Ese es nuestro rol. Es parte de nuestra responsabilidad ser vigilantes de lo que está sucediendo y ser políticamente activos, en otras palabras, participar en la política, no solo votando, sino que también expresando lo que nos place y lo que no nos da placer de lo que vemos en la clase política. No tenemos en El Salvador la habilidad de remover a los funcionarios a medio camino, como hay en otros países. Aquí solo tenemos la oportunidad realmente de decir me gusta, no me gusta, estoy cansado de esto, etc. Pero nuestra única oportunidad de actuar es en la próxima elección. Vimos que en la elección del 4 de marzo hubo muchos ciudadanos que tomamos acción y algunos no fuimos a votar, otros no votamos por los de siempre. Y creo que lo que vemos es el resultado de un mensaje contundente de la sociedad civil, pero no suficientemente fuerte. Como alguien me dijo el otro día, un joven miembro del movimiento Democracia Limpia, me dijo, ¿verdad, don Paul? No nos volamos suficientes, no espantamos suficientes buitres. Y es cierto, la actuación de la Asamblea Legislativa desde el primero de mayo que se instaló hasta la fecha, solo nos ha dado básicamente un ejemplo de que no han cambiado. Las rayas del tigre siguen iguales y queda sumamente claro que están más interesados en mantener sus privilegios, en mantener una alta cantidad de directivos, en buscar pleitos entre ellos mismos de quién se llevó los muebles, de quién. Ahora tenemos al diputado Velázquez Parker pidiendo más salario para diputados porque no le alcanza para ir a hacer obras para la población. Hay que recordarle al diputado Velázquez Parker que ser legislador se trata de legislar. El lado de obra social le toca al Ejecutivo y le toca a los municipios. Pero esa es parte del problema. Están tan acostumbrados a comprar las voluntades de la población, poniéndole el agua aquí, poniéndole la lámina allá, el cantarito por allá, algunos mandan a hacer una brigada de salud. Eso es puramente una compra de voluntades y no nos debemos de permitir. Ahora, participar en la política significa opinar, significa votar, significa correr por un puesto, significa involucrarse en partidos políticos, en organizaciones sociales. La antipolítica no es que usted no está satisfecho y por eso se queja. La antipolítica es cuando usted se aleja totalmente de la política y excluye al lado político de su vida. Y eso es lo que mucha ciudadanía ha hecho con la frase esa de si no trabajo, no como. Eso es parte del problema. Pero esa antipolítica no es algo que uno escoge hacer, sino que es la consecuencia de funcionarios corruptos o abusivos que han llegado a tomarse las instituciones y los órganos del Estado para su propio beneficio. No permita que alguien le tache como antipolítico solo porque usted está quejándose, solo porque usted está participando en la política y diciendo lo que usted, como accionista de la patria, como uno de los dueños de la finca, que usted no está satisfecho con la manera que los capataces se la están manejando. Ese es nuestro rol como ciudadanos y no debemos de parar de hacerlo. Un abrazo a todos.